¿Qué es la línea de servicio de consultoría de recursos humanos? ¿Qué es la línea de servicio de consultoría de recursos humanos? Una buena estrategia de política salarial es incorporar sistemas de retribución variable, vincular la parte variable a una dirección por objetivos, fundamentalmente en equipos, en departamentos, a nivel de compañía. Bueno, nosotros desde la consultoría de recursos humanos de Deloitte, desde German Capital, entendemos que lo que aportamos es un enfoque de consultoría de negocio. Es decir, no somos una consultoría de recursos humanos, somos una consultoría de negocio, desde Deloitte me refiero, con todos los ámbitos de estrategia, de marketing, de sistemas, también de recursos humanos. Entonces, es una visión integral del negocio, pero con un foco particular en las estrategias de recursos humanos. Pensamos que ese es el valor más importante de vincular la estrategia de recursos humanos con la estrategia de negocio.